Se trata de un espacio físico, de un ambiente natural representativo con algún grado de conservación, ¿no es cierto?, para el desarrollo de actividades como son educación, conservación, protección de la biodiversidad en general. Los fines apuntan a eso, ¿no es cierto?, la conservación de la biodiversidad siempre haciendo de ese espacio o dándole un uso sustentable. Por eso es que, bueno, las reservas de uso múltiple tienen una serie de actividades que se coordinan entre sí y pueden llevarse adelante sin llegar a la degradación del lugar, como son actividades de investigación, actividades de educación, de recreación, ¿sí? Siempre con la finalidad de conservar todo lo que sea diversidad, en cuanto a animales y en cuanto a vegetación. En este caso, bueno, tenemos un ejemplo concreto acá dentro de los predios de la universidad, que es la Reserva Urbana Bosque del Espinal, donde aparte de ser un relicto del paisaje natural, justamente se llevan a cabo unas múltiples actividades que pasan justamente por lo educativo, lo recreativo y lo de investigación, docencia. Y siempre con la finalidad de conservar, ¿no es cierto?, todo lo que es flora y fauna de la región nativa. Funcionaba recién el Bosque del Espinal, que está ubicado aquí en el sector del campus universitario. ¿Están pensando en articular las actividades que allí se realizan con la futura reserva del Chocancharaba? Sí, sí, por supuesto. Nuestro bosque es como el hada madrina de esa futura reserva, porque tomando muchas de las actividades como ejemplo de lo que se ha trabajado durante 30 años acá en esta reserva, bueno, a otra escala, nosotros tenemos un espacio mucho más reducido, se van a llevar adelante acciones muy semejantes, como son, por ejemplo, las educativas, las de recreación, las de estudios de diversidad para las líneas de base y para la conservación de la diversidad.